Veo men. Vamos a continuar el tema del libro de Bereshit, Génesis para los nuevecitos y nos quedamos, vamos a leer el capítulo 28, bueno y también nosotros creemos que Yeshua, Yeshua es el Mashiach, porque así lo dice la escritura. De hecho, grabé algunos audios donde se demuestra, según la bendita Tanaj, que Yeshua es el Mashiach. No puede alguien convencer a otro de que Yeshua es el Mashiach, sino solamente el Ruajacodes, el soplo del Altísimo, conocido para los nuevecitos de la Casa de Israel como Espíritu Santo, el soplo del Altísimo, pero va más allá de Espíritu Santo, el soplo del Altísimo, el Ruajacodes. Es el único que puede quitar la venda de los ojos y creer que Yeshua es el Mashiach. Vamos por favor entonces a Bereshit, Génesis capítulo 28. Aleluya. ¿Todos lo tienen amados? Bueno, entonces nuestro amado Aj, Donato va a leer todo el capítulo 28. Vayan poniendo mucha atención y después voy a ir administrando algunos pasukim, algunos versículos. Amen. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, No tomes mujer de las hijas de Canán, levántate, ve a Panam Aram a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Elohim omnipotente te bendiga y el Elohim omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que el Elohim dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Panam Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esab. Y vio Esab como Isaac había bendecido a Jacob y la había enviado a Panam Aram para tomar para sí mujer de allí y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, No tomarás mujer de las hijas de Canán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Panam Aram. Vio asimismo Esab que las hijas de Canán parecían mal a Isaac su padre y se fue Esab a Ismael y tomó para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayot, además de sus otras mujeres. Salió pues Jacob de Beersheba y fue a Haram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí Malajín de Elohim, que subían y descendían por ella. Y aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Yahweh, el ojín de Abraham, tu padre, y el ojín de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo soy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa del ojín y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere el ojín conmigo, y me guardaré en este viaje en que voy, y me dire pan para comer, y vestido para vestir, y si volviera en Shalom a casa de mi padre, Yahweh será mi ojín. Y esta piedra que he puesto por señal, será casa del ojín, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aleluya. Vamos entonces a considerar que siempre los Bene Israel no se unen con cualquier persona. En la talaga hemos aprendido que no nos unamos en yugo desigual. Tú que ya conoces la Torah, Amado Aj, Amada Jod, no te puedes, por así decirlo, casar, juntar, es decir, conocer, pues, a una persona que no sea de la fe judía, de la fe hebrea, que crea en el ojín de Israel. Tú no te puedes casar así, porque eso te llevaría a destrucción. Recuerda escuchar los audios de Liberación Demoníaca 1 y Liberación Demoníaca 2, y vas a ver ahí cómo lo demuestro, según la Taná, para hablar del Eterno lo digo, cómo las almas se ligan, y eso es muy grave. Después la persona acaba de reprobada. Si tú ya conoces Torah, busca, pide al Eterno que te dé tu pareja, pero no busques pareja fuera de la fe judía, de la fe hebrea, para que se entienda. Por eso, aquí Isaac está mandando a Jacob a que no se junte con las cananitas, porque en Levítico 18, los pecados de los cananitas eran aborrecibles. Se acostaban padres con hijas, hijas con padres, hijos con madres, con tías, con hermanas, con primas, eso lo aborrece el Eterno. Pecados sexuales abominables ante los ojos de nuestro ojín. Ahora, en el 28.9, eso ya lo había ministrado antes de despedirnos, dice, y se fue Esab a Ismael y tomó para sí, por mujer a Mahalad, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Naviot, además de otras mujeres. Entonces, Ismael, aquí anótenlo, creo que sí lo anotaron la vez pasada, Ismael ya había fallecido. Esab, entonces, Esab, pidió su mano a su hermano mayor, Nevayot, es lo correcto, Nevayot, que era el primogénito de Ismael. Ahora, los jajamín, hemos platicado ya, jajam quiere decir sabio y jajamín, en plural, son sabios de Israel, porque hay gente que estudia mucho la Torah y saben mucho, valga la redundancia. Entonces, dicen que Ismael vivió, entonces, como dice Rataná, 137 años. Anótenlo, por favor, Ismael vivió 137 años, entonces era 14 años mayor que Isaac. Isaac tenía 123 años, ¿cuándo murió Ismael? Me dicen, ¿cuándo pueda continuar? Aleluya. Isaac tenía 60 años, cuando nacieron Jacob y Esab. Por lo tanto, Jacob tenía 63 años, cuando partió. Tremendo, ¿no? Pensabas que era un jovencito de 15. De 20. Es que todavía se vivían más años y eran hijos del Eterno demasiado fuertes, porque no había tanta contaminación. En primer lugar, tenían la bendición del Eterno, no había tanta contaminación, comían sanamente, hacían mucho ejercicio. No como la gente, ahora que se sienta 10 horas con palomitas y refrescos a ver televisión, no haciendo nada, solamente engordando. Entonces, 63 años cuando partió. Ahora, vamos por favor a Ia Bereshit 28.1 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canán. Vamos por favor al 28.1. ¿Lo tienen amados? Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Prácticamente posible, Shabbat. Prácticamente posible, Shabbat. Porque si no, no diría énfasis en esto. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Se diría como cualquier otro día. Pero está remarcado entonces porque es Shabbat. El Eterno se glorifica en Shabbat. Estamos en Shabbat. Aleluya. Por eso estamos gozosos, todos los días gozosos, pero en Shabbat es una fiesta. Todos los días nos bañamos, pero en Shabbat nos bañamos y nos perfumamos más. Se nota. Digo sí, se nota pues. Aleluya. Ahora, el lugar, este lugar que está hablando la Taná es especial porque es donde Abraham iba a ofrecer a su hijo a Yahweh, nuestro Elohim. Amén. En el 28.16, eso lo ministré un poquito antes. Dice, y despertó a Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. A ver todos, el 16. Amén. Amén. El no lo sabía, el no lo sabía, es quiso decir entonces que si lo hubiera sabido no hubiera dormido en un lugar tan sagrado, para que se entienda. El hecho de que haya dicho Jacob, no lo sabía, quiso decir en pocas palabras que si hubiera sabido, valga la redundancia, de qué lugar se trataba, no hubiera dormido en un lugar tan sagrado. Ahora, pongan atención porque muchos hermanos me hacen la pregunta si se puede derramar aceite en las piedras o para ungir los hogares. Sí, porque aquí lo vemos en el 18. Miren como dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. A ver todos juntos parejitos, amén. Ahora, ponle ahí, libación, libación. ¿Te suena la palabra? En el Berkhamidash se hacía la libación del vino. Tiene mucho que ver, es la primera vez que aparece en la Torah registrada, digamos, una libación. ¿Qué es una libación? Es una ofrenda de aceite o de vino derramado sobre un altar. Entonces, aquí aunque no estamos en Yerushalayim, pero esta plataforma yo la consagré porque el Eterno así me lo ordenó, y no me equivoco, el Eterno así me lo ordenó, que yo la consagrara para él. ¿Sabes qué se hizo? Por eso, tuvimos que varios hermanos estar aquí pendientes, al menos yo dirigiendo, y entonces traer piedras, traer piedras. Fíjate muy bien cómo se hizo el asunto acá, es muy importante eso. ¿Por qué crees que hay tanta bendición en la congregación? Porque a veces, y te voy a ser honesto, a veces sin saberlo, el Eterno me daba órdenes y yo lo hacía, pero yo no entendía lo que estaba haciendo, pero el Eterno me estaba dando una orden. Se juntaron piedras, piedras, piedras. A ver, levante la mano los hermanos que estuvieron cargando piedras. Ya quedan poquitos, muchos apostataron. Pero aquí hay un hermano que metía su camioneta de reversa, y todos a acomodar piedras, 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 piedras. ¿Quién recuerda eso? Aleluya. Una vez que se colocaron las piedras, se echó el firme para que estuviera liso. Y entonces, todavía no estaba la oficina pastoral, y el Eterno me dio la orden de que se ungiera a este lugar. Y se derramó aceite. Ahora, yo no entendía, te voy a ser franco, ¿usted sabía que era alivación? No, yo no entendía eso. Pero el Eterno cuando nos da una orden, hay que hacerlo. Y entonces fue un derramamiento de aceite, fue una alivación de aceite, y eso es lo que estamos viendo acá. ¿Exaltamos a la vaca dos? Claro que sí lo exaltamos. Él es perfecto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es una alivación. Bendito es Yahweh. Para eso, lógico, yo tenía ya el pacto de la circuncisión, etc. Entonces, esa es una alivación. Ofrecer aceite, una medida X de aceite o de vino, ofrecerlo. Y eso sigue, sigue, sigue. Vamos a ir adentrándonos en el estudio de la Torah. Algunos de ustedes tienen el video del Bet Hamidash. ¿Quién lo tiene? ¡Aleluya! Y ahí tú ves, creo que siempre es el mismo que contesta. Bendito es Yahweh. Consigan ese video. Y si no, lo mandamos a encargar, ya después fuera de Shabbat, para que lo tengan. Y vas a ver cómo cuando era el levita, se subía y daba, vertía el vino, era la alivación del vino. Y otro levita estaba al otro extremo, se lo voy a explicar después. Y entonces movía una bandera, y entonces la orquesta, los músicos levitas, empezaban a tocar. ¿Ya lo vieron? Entonces vamos a encargar esos videos, Agnanzario, ponte listo, porque va a haber muchos pedidos, no lo hacemos por negocio, no, 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 recuerda. Y menos en Shabbat. Pero es importante que veas ese video. Y entonces, ¿ahora entiendes por qué? Ahora, fíjate muy bien lo que yo hago en los ayunos, cuando vengo yo, y en esta semana, si el Eterno lo permite, voy a venir a guardar un ayuno, estoy esperando sus indicaciones claras, siempre las da claras. Pero me refiero, que si él quiere que venga a guardar un ayuno, cuando yo vengo a guardar un ayuno solo, yo tomo la vara, me pongo el talit, tomo la vara, y siempre subo y derramo aceite. Es otra alivación. Pero ahora entiendo ya lo que es, que es una alivación. Y no sé si tú te has fijado, que aparte de que yo esparzo aceite acá, esparzo aceite en toda la congregación. ¿Sí lo has notado? Algunos lo han notado. Pero principalmente en esta área, donde está el Shengadol, y no le estoy dando la espalda, por eso me hago hacia un ladito, y está el Sefer Torah, el libro de la Torah. Entonces es libación, libación. 18. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la hizo por señal, y derramó aceite encima de ella. Bendito es Yahshua HaMashiach, que ahora entendemos a qué se refiere la bendita Tanaj, la bendita Torah. Ahora, vamos a leer todo el capítulo 29, usted, nuestro amado Ag va a leer un pasú, y ustedes otro, para que no se duerman. ¡Aleluya! Más bien, no para que no se duerman, sino para que participemos todos. Va a leer nuestro amado Ag, un versículo del capítulo 29, y todos de la quejilá local, y de la quejilá mundial, el segundo, y así uno y uno. ¡Omen! Siguió luego Jacob su camino, y fue a la tierra de los orientales. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo, a su lugar. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Él les dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abre va las ovejas, e ir a apacentarlas. Mientras él aún hablaba con ellos, Rahel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y Jacob besó a Rahel, y alzó su voz, y lloró. Así que oyó a Labán, las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, y lo abrazó, lo besó, y lo trajo a su casa, y él contó a Labán, todas estas cosas. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime, ¿cuál será tu salario? Y los ojos de Lea eran delicados, pero Rahel era de lindo semblante, y de hermoso parecer. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió a Jacob, por ser tú mi hermano, y le pareció un poco confía, como a Labán. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido, para unirme a ella. Y sucedió que a la noche, tomó a Lea a su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Rahel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no te hagas a mí, en su lugar, que te dé a la noche, antes de su hijo. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo, otros siete años. Y dio a Labán a Rahel, su hija, su sierva Vilja por criada. Y vio Yahweh, que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Rahel era estéril. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto oyó Yahweh, que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre, Shimeón. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, ahora le hagas a él, y 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 le hagas a él, Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez exaltaré a Yahweh, por esto, llamó su nombre, Shijuda, y dejó de dar a luz. Aleluya. Ahora pongan mucha atención, amados Juanín, amados pastores, ancianos, hoy recibí una llamada, de un roe, muy contento, me dijo, hoy palacios, le quiero comentar, que ya tenemos un lugar grande, para ministrar la Torah, el cupo es para 300 personas, entonces vamos a ir a hacer un evento allá, aleluya, después digo, dónde, cuándo, cómo, etcétera, que sea el eterno quien nos dirija, entonces, ahora, amados pastores, decía yo, ancianos encargados de las obras, siempre que se levante, una plataforma, o el lugar específico, donde se va a ministrar, unjan con aceite, ahora saben a lo que se refiere, es una alivación, y derramen aceite del mejor, del mejor, al eterno hay que darle lo mejor, en el altar, hago esta aclaración, ustedes ven, amados, ajín acá y a nivel mundial, que no permito que cualquiera suba al altar así, nada más, no, solamente los que yo indique, y cuando yo indique, no porque sea yo la gran cosa, no, porque el eterno es todo, y hay congregaciones, mesiánicas, y eso da triste decirlo, donde está el pulpo, entonces cualquier persona, se mete hasta acá, etcétera, en lo que quieren, platican, se ríen, eso no es correcto, eso trae maldición a la congregación, si se escuchó, se escuchó, se escuchó, se escuchó, amados ajín allá, aleluya, entonces el roe, tiene que ser cuidadoso, decir no, esta es la parte, donde se ministra la Torah, y nadie puede pasar, porque está consagrada, entonces si no se ha consagrado, derramen aceite en ello, entonces ya saben lo que es la alivación, ahora, hablando de lo que nos concierne, en el capítulo, perdón, 29, el original dice, alzó Jacob sus pies, es decir, se apresuró, caminó rápido, y con ánimo, porque Yahweh le prometió cuidarlo, si tú lees, por ejemplo, en las traducciones, dice, siguió luego Jacob su camino, y fue a la tierra de los orientales, como que no dice gran cosa, pero, el original, alzó Jacob sus pies, y fue rápidamente, rápidamente, y con ánimo, pues Yahweh, le había prometido cuidarlo, aleluya, el 29, 2, y miró, y vio un pozo en el campo, y aquí tres rebaños de ovejas, que ya se han cerca de él, porque de aquel pozo abrieron los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo, entonces, era una piedra muy grande, para tapar el pozo, y que no cualquiera, tomara agua de allá, esa es la indicación, aquí es que era una piedra muy pesada, era una piedra muy pesada, bueno, eso es un significativo de la Torah, dice Yahshua HaMashiach, que no demos las perlas a los cerdos, ¿está? Entonces, el pozo de la Torah, tiene una piedra en el significativo espiritual, esto no es un invento, tiene una explicación espiritual, de que la tapa es bastante pesada, y hay que hacer un esfuerzo por removerla, para poder tomar, entonces, a ver, a lo que voy, es a esto, que para los, para los, Goyim, para los gentiles, para los que no quieren Torah, dicen, no, es mucho, los mandamientos, pero, ¿cómo me voy a circuncidar? Físicamente, pero, ¿cómo voy a guardar el Shabbat? Pero, ¿cómo? Entonces, la situación es que es una, para ellos, es una tapa demasiado pesada, solamente un hijo de Israel, la remueve, y aquí la removió Jacob. Aleluya, entonces, se remueve, pongan mucha atención, lo que estoy diciendo, ¿quién atiende? se remueve la tapa, y vienen a beber las ovejas, cada hombre, que es llamado por Yahweh, ¿qué dije? O sea, un verdadero ungido, tiene que consagrarse, de la cabeza, a los pies, en espíritu, en alma, en cuerpo, tiene que dar, de sí, su tiempo, su dinero, etcétera, etcétera, para la obra, entonces, está removiendo esa, esa tapa, y vienen las ovejas a beber. No se sirve de las ovejas, sirve a las ovejas, Yahshua Hamashiach dijo, que no había venido, para ser servido, sino para, servir, esa es la enseñanza. Ahora, en el verso 6, hay algo interesante, dice, y en las traducciones, dice, y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien, y aquí Rahel, su hija, viene con las ovejas. No es en sí la traducción, y él dijo, ¿está bien? Porque, eso de, está bien, no tiene un significado, muy profundo, sino, es decir, la traducción es, está en shalom, está en shalom, más bien, es que, es más que, es decir, está bien, entonces, está con shalom, para que se entienda, está con paz, tiene paz, está en shalom. Si una persona dice, ¿estás bien? Sí, estoy bien, me va bien económicamente, pero lleva una vida de perro, con el adulterio, no está bien, es muy diferente, estar en shalom, ¿se entiende? ¿se entiende? Entonces, que tú, 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 tú amado, yo, digamos, estamos en shalom, estamos en shalom, estamos en shalom, estamos en shalom, Aleluya, estamos en shalom, es más que estar bien, porque no hay pecado, entonces, tenemos comunión con el Abacalos, ¿se escuchó? Aleluya, entonces, ponle amado precioso, ponle amada, en Yahshua Mashiach, está en shalom, es más allá de, está bien, ahora, en el verso 7, hay algo muy interesante, ¿si tienen el verso 7? Y él dijo, aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía, de recoger el ganado, a brevar las ovejas, ahí dan para sentadas, cuando dice, el día es grande, o aquí, que el día todavía es muy grande, o muy, muy de día, significa, que faltaba mucho, anótenlo, para anochecer, esos apuntes, ya lo tienen los hermanos, cuando se dieron estas, estas enseñanzas, en el 2007, pero recuerda, hay muchos nuevecitos, faltaba mucho, para anochecer, y Jacob, les llamó la atención, a estos pastores, porque no estaban trabajando, honradamente, para su patrón, porque no estaban llevando, las ovejas a pastar, ¿estamos bien? Me dicen, para que pudieran crecer, mejor, me dicen, no men, y eso sería, como robo, es como, a ver, me dicen, no men, cuando, cuando pueda continuar, es como, todavía falta, bastante, para cerrar el negocio, para cerrar la oficina, de gobierno, dicen, ya vámonos, ya vámonos, y sigue llegando, no, pero ya es muy tarde, no, no, se tienen que tener horarios, entonces aquí, dice, y él dijo, y aquí es aún muy de día, todavía no anochece, porque ya quieren descansar, tremenda lección, porque Jacob es hijo, de Abraham e Isaac, y él sabía, lo que era trabajar, ¿se entendió? entonces, faltaba mucho, para anochecer, y entonces, estos pastores, estaban robando, a sus patrones, el 29, 10, dice, y sucedió, que cuando Jacob, vio a Rahel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó, a Jacob, y removió, la piedra, de la boca, del pozo, subrayalo, eso es lo que hace, cada hijo de Israel, y abrevó, el rebaño de Labán, hermano de su madre, entonces, un ungido de Yahweh, empieza, se consagra, ora, ayuna, ministra, se postra, invierte su dinero, en la obra, y entonces, está removiendo, la tapa del pozo, y vienen las ovejas, y beben, y la gloria, es para Yahshua, ha Mashiach, así cada roe, cada anciano, tiene que hacer, aleluya, aleluya, amén, ahora, Labán, quiere decir, blancura, Labán, quiere decir, blancura, cuando dice en el once, y Jacob besó a Rahel, y alzó su voz, y lloró, a ver todos el once, amén, por las tradiciones, kadoshim, o sea, santas, o kadoshot, santas, por las tradiciones, es imposible, que le haya dado, un beso en la mejilla, y menos en la boca, entonces, el beso fue en la cabeza, el, anótenlo, el beso fue en la cabeza, era, era, era su prima, los que también explican, que el beso fue en la cabeza, lloró, quiere decir, el hecho de que lloró, es que llegó sin nada, no fue como en el caso, de Isaac, que llegó con mucha bendición, que le había dado su padre, Abraham, ahora, los estudios, de los jajamín, de los, de los, de los yudín, de los amados, ahí, de casa de Judá, explican, que, si, Jacob llevaba, provisiones, pero, fue perseguido, por alguno de los, eh, ayudantes de Isaac, y entonces, eh, él huyó por miedo, y entonces, perdió todo lo que llevaba, para Rahel, porque si, tenía que haber llevado una dote, eso es lógico, Isaac, no lo pudo haber mandado, con las manos vacías, eso es, eso, pensar otra cosa, es ilógico, le tuvo que dar mucha bendición, para que bendijera, a su esposa, si se entiende, pero aquí, lloró, el hecho de que dice, y alzó su voz, y lloró, ¿por qué? porque llevaba las manos vacías, por, por lo que ya les platiqué, entonces, llegó sin nada, que ofrecer, y vuelvo a repetir, lo contrario de Eliezer, o Eliazar, y, en el 2007, yo di, eh, una enseñanza, que dan los Jajamín, que cuando llegó Eliazar, recuerden, estoy hablando, cuando llegó Eliazar, decían ellos, si este es Eliazar, si este es el criado, si este es el sirviente, ¿cómo será Abraham? Que tremendo, ¿verdad? Si este es el criado, si este, ¿cómo será Abraham? Porque Eliazar era educado, etcétera, llegó con muchas riquezas, que le había dado Abraham, que habían sido bendición, de nuestro Elohim, Yahweh. En el 29, 12, ¿vamos bien? Y Jacob dijo a Rahel, que él era hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca, y ella corrió, y dio las nuevas a su padre. A ver, el 12, todos, Amén. Ahora, anoten esto, recordemos que Isaac y Betuel eran primos, anótenlo, porque muchos luego se hacen un poquito de confusión, entonces recordamos que Isaac y Betuel eran primos. Aleluya. 29, 13, ¿lo tienen amados? O voy muy rápido, ¿vamos bien? 29, 13, Así que oyó a Abraham las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, lo abrazó, lo besó, y lo trajo a su casa, y él contó a Abraham todas estas cosas. Ahora, las demostraciones amistosas de Abraham, porque él era un mentiroso, y como decimos acá en México, un tracalero, como hay muchos que se dicen mesiánicos, y que siguen siendo tracaleros, realmente no son mesiánicos, por eso dije se dicen mesiánicos, las demostraciones amistosas de Abraham eran falsas, anótalo, y lo hizo para palparlo, a ver si traía piedras preciosas o no. Es que hay mucha gente que es así, hay mucha gente que es así, yo lo noto en las miradas de mucha gente, no digo de los hermanos, no, no, no digo, sino de la gente en general, se le quedan uno mirando a ver qué trae uno, si le va a dar a uno algún billete, etcétera. Bueno, imagínate así, alaban recibiendo a Jacob, pero, ¿cómo estás hijo? etcétera, Donato, el 3210, vamos tantito para allá, cuando lo tengan me dicen un homen fuerte, homenaje, menor soy que todas las compasiones, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. con su callado, con su vara nada más pasó, después que adelantemos, entonces vamos a, vamos a explicar el por qué dijo eso, pero, él no tuvo, no pasó con riquezas, no llegó con riquezas, por, por lo que ya les platiqué, lo que marca, entonces los jajamines, que fue, digamos, perseguido, y por el miedo, entonces dejó todo, o perdió todo. A veces las películas muestran, ciertas cosas que, que fueron reales, hay una película, donde supuestamente lleva su asno, Jacob, pero lo persigue uno de los ayudantes de SAF, y entonces trata de subir al asno, lleno de, de, de cosas, y se desbarranca el asno, no es, eso es lo que marca, entonces la tradición, pero no está lejos de la verdad, hermanos, no está lejos, porque es imposible que Isaac, haya pasado, haya dicho a Jacob, ve, por, por, tu esposa, con las manos vacías, eso es imposible, o sea que tuvo que haber llevado algo, pero lo perdió en el camino. ¿Queda claro esa explicación? En el 29, 17, vamos para allá, la 29, 17, pero quiero, quiero, quiero que veamos el verso 9 antes, ¿tienen el 29, 9? A ver, leanlo fuerte, todos a una sola voz, amén. de ahí se agarran varias señoras y dicen, si existe ser pastora, y se ponen un talit, y empiezan a amistar con una voz hombruna, tienen más barba que yo, todas llenas de vellos, y están ahí, la pastora, muy chula se ve la señora ahí, haciendo el ridículo, no hay pastoras, solamente, ruanín, chaleahín, navín, muarín, todo es para los varones, las mujeres tienen un lugar especial, claro que sí, pero no hay pastoras, de ahí se, de este versículo, es que aquí ella era pastor, sí, pero hay que entender, qué tipo de pastora, aleluya, y no estamos menospreciando a Rajel, en ningún momento, le estamos poniendo en su justo lugar, según la bendita Torah, se entiende, 29, 17, lo va a leer nuestro amado Aj, amén. Y los ojos de Lea, eran delicados, pero Rajel, era de lindo semblante, y de hermoso parecer. ¿Por qué dice eso? Y los ojos de Lea, eran delicados, anótelo, estaban débiles, se suponía, anótenlo, que a Lea, le tocaría, casarse con Esab, anótenlo amado, les va a servir, después me vas a ayudar a ministrar, se suponía, que a Lea, le tocaría, casarse con Esab, ahora entonces, comprendemos, Isaac tenía dos hijos, ¿quiénes eran? Esab y Jacob, y Labán tenía dos hijas, ¿quiénes eran? Ahora, ella, o sea, Lea, lloraba, mucho, según la tradición, según los jajamín, y esto no está fuera de contexto, no creo que estoy explicando cosas de, cábalo, cosas, fuera de la Torah, no, ella lloraba mucho, porque no quería casarse, con un pecador, es decir, siempre hay gente llamada y escogida, aparte, Lea llora, por eso dice, era de delicados ojos, porque ella lloraba mucho, porque no quería casarse con un pecador, entonces por eso dice, eran débiles sus ojos, ¿vamos bien? Entonces, el mayor, se tendría que casar con la mayor, y el menor, se tendría que casar con la menor, el mayor, se tendría que casar con la mayor, y el menor, se tendría que casar con la menor, 29, 23, a ver, o men, y se dio que a la noche, tomó a Lea a su hija, y se la trajo, y él, se llegó a ella, entonces, lo engañó Labán, le había dicho a Jacob, que en ese lugar, se acostumbraba a realizar el casamiento, con la luz apagada, eso es real, eso es real, entonces, vuelvo a repetir, Labán, engañó a Jacob, diciéndole que en este lugar, en ese lugar, se acostumbraba a realizar el casamiento, con la luz apagada, o sea, sin luz, a oscuras, los jajamín, enseñan que Jacob, había establecido, una contraseña con Rahel, para prevenir un engaño de Labán, y en una película, vamos, lo importante es la Torah, pero está eso, y es que no es, es mentira, ciertamente, hay muchas cosas, que no están escritas en la Torah, y no le estoy quitando, ni agregando a la Torah, simplemente, estoy diciendo, que coincide mucho, es decir, el hecho de que haya tenido, que tener una seña, y la aprendió, lea esa seña, y por eso, desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, en el plan del eterno, más bien, perdón, Jacob, fue engañado, ahora, ya leímos, entonces, hasta el 35, y, es muy importante, esto que voy a ministrarles, miren, pongan atención, muchos dicen, bueno, le engañó, trabajó siete años, y le dio a quién, a Lea, y lo dice, trabajó, otros siete años, y le dio, y no es cierto, aquí lo dice, trabajó siete años, y le dio a, y entonces, yo creo que Jacob, lo agarró por el cuello, le dijo, oye, ¿por qué me engañaste? Y entonces, le dio a Rahel, y trabajó, otros siete años, no fue, imagínate, hasta los 14 años, no, vean el 30, ¿tienen el 30? Y se llegó también a Rahel, y la amó también, más que a Lea, y sirvió a la Habana, un otro siete años, ¿quedó claro? ¿quedó claro? Aleluya, vamos a ir aprendiendo, y entonces, así ya no somos engañados, porque cuando nos ministraban, abríamos la boca, ay, 14 años, no hombre, que aguante, etcétera, no, 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 no es así, aleluya, amén, ahora, Yahweh, nuestro lojín, le abrió la matriz a Sara, a Rebeca, a Rahel, ellas eran estériles, nada hay imposible para Elohim, amadas, a Ayot, local y a nivel mundial, que no han podido tener hijos, guarden bien los mandamientos, lean el Deuteronomio 28, después vamos a ir para allá, cuando lleguemos a Debarín, Deuteronomio, guarden bien los mandamientos, hagan un auténtico Teshuvá, rompan todo tipo de maldición, todos vamos a estar orando, somos una familia, o no, somos una familia, todos a nivel mundial, vamos a estar orando por nuestras hermanas, que no han podido tener hijitos, y el Eterno les va a bendecir con un retoño, aleluya, pero le toca a la pareja consagrarse, y cumplir bien la Torah, cuando vienen varias parejas de otras partes, y lo digo con humildad, tanto de la República Mexicana, como de otros países, me dicen, Roe, no hemos podido tener hijos, entonces empezamos con una historia clínica, médica, pero en lo espiritual, y tiene que haber una causa, porque la esterilidad no es una bendición, es una maldición, seamos honestos, no le vamos a poner otro nombre, para no hacer sentir mal a las hermanas, no le vamos a poner otro nombre, o le ponemos otro nombre, no, no le vamos a ponerle otro nombre, entonces, yo lo que hago es, a ver, esto y esto, no, ya cumplimos con esto, Roe, ya cumplimos con esto, así está, ya estoy en el pacto, hicimos Tevilá, ella hace Mikve, ella hace esto, a veces en el Mikve está el problema, porque el Eterno, si ya te dices, hijo de Israel, hija de Israel, tienes que cumplir bien la Torah, aleluya, cuidado con el Mikve, después vamos a dar una administración sobre eso, para las hermanas, y para los hermanos, para los esposos, porque tienen que comprender eso, que si tienen relaciones sexuales, por amor, no digo que por otra cosa, por amor, antes del Mikve, entonces el Eterno no da braja, tengan mucho cuidado, entonces, analícense bien, muchas veces, el hijo, o sea, el esposo no ha salido de la casa de sus padres, ahí hay una maldición, porque no han obedecido la Torah, entonces hay que cumplir bien la Torah, y el Eterno nos da bendición, y nosotros vamos a estar orando por nuestras preciosas hermanas, aleluya, y tendrán hijos, y tendrán hijos, y tendrán hijos, aleluya, porque es una mitzvah, es un mandamiento tener hijos, bendito es Yahshua HaMashiach, vamos hacia, bueno, entonces vemos que nació Rubén, que nació Shimeón, Levi, y Judá, ya lo tienen ahí en los versículos 31, 32, 33, 34, y 35, amén, vamos a pasar al capítulo 30, y nuestro amado Ag, vas a leer, tú empiezas a leer, y yo te digo donde nos paramos, homen, viendo Rahel, que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob, dame hijos, o si no me muero, hasta ahí, a ver, viendo Rahel, que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob, dame hijos, o si no me muero, la envidia, anótenlo, la envidia, no era para mal de Lea, porque Rahel era Kadosh, y la envidia no puede venir de Yahweh, de Ruajacodes, sino viene del diablo, entonces, a qué envidia se está refiriendo, como tal, digamos la palabra aquí, no era para mal de Lea, sino consideró que Lea, anótenlo, como lo voy a dictar, para que no se pierda la idea, sino que consideró que Lea tenía más virtudes, me dice no, men, y por lo tanto, ella, o sea, Rahel, debería, necesitaba mejorar, necesitaba mejorar, porque entonces, en las traducciones al español, se pierde mucho el contexto, de lo que quiere decir, diríamos aquí, leyendo una traducción, ah bueno, entonces Rahel no era tan Kadosh, tuvo envidia, qué mala, no, 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 porque se maldice la persona, al decir eso, entonces, la envidia no era para mal de Lea, ella consideraba a Rahel, el que Lea tenía más virtudes que ella, entonces ella quería mejorar, amén, amados preciosos, yo sé que aquí, en este bello grupo, en estos grupos, allá, hay gente llamada y escogida, desde antes de la fundación del mundo, los predestinados, de los cuales ya hablé, y yo voy a decir una cosa, los predestinados, o las predestinadas, si tú no eres de los predestinados, y ya te arrepentiste, aleluya, pero los predestinados, no nacimos para malditos, lo vuelvo a repetir, no tenemos nunca intención, de hacerle mal a nadie, nunca pensamos mal, de nadie, tú dices, bueno, yo, es que yo sé, antes era así, bueno, ya pasó, ya hiciste teshuva, pero yo sé que aquí, hay predestinados, de hecho, hace tiempo, yo tuve una reunión, así con los papás, acá, no sé si recuerden, y les dije, que si tú tienes un hijo, o una hija, que nunca te dio problemas, sino que siempre ha sido bendición, para tu vida, papá, o mamá, pásalo aquí a la oficina, ¿quién recuerda eso? Y pasaron a la oficina, entonces, con los dones del Ruajacodes, y la gloria es para Yahshua, Hamashia, lo estoy diciendo tal cual, para que se entienda, yo discernía que ciertamente, esos niños, y esas niñas, estaban predestinados, y entonces, en más de un par de ocasiones, hice oración, con esos preciosos niños, y niñas, acá en el altar, ¿quién recuerda? Porque esos niños, son predestinados, o sea, un predestinado, no da problemas, nunca, siempre es de bendición, para los demás, y entonces, las mamás, o los papás, me decían, Rue, ciertamente, yo no me había dado cuenta, pero, esta niña, nunca me ha causado problemas, siempre es bendición, le digo, ve y va, como dice, Yahshua Hamashia, aleluya, que bueno, más bien el capitán, pero Yahshua Hamashia, le dice, que preciosa fe tienes, ¿no? Lo estoy parafraseando, o sea, obediencia, viene, y le digo, que venga y viene, hace todo, esa gente, esas personas, son predestinados, por Yahweh, aleluya, bueno, entonces, si tú eres de los predestinados, y esto no es para presumir, porque tenemos doble, doble, doble responsabilidad, y doble azote, si no cumplimos bien, si tú eres de los predestinados, sigue adelante, ora, intercede, clama, gime, es el momento ahora, porque el tiempo se está acercando, aleluya, entonces, Rahel, era predestinada, no cabe duda, es una de las matriarcas, de Israel, amén, el verso 2 y 3, amén, y Jacob, se enojó contra Rahel, y dijo, soy yo acaso el ojín, que te impidió el fruto, de tu vientre, y ella dijo, he aquí, que me hiciera vilja, llégate a ella, y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos, de ella, amén, ahora, aquí pongan en el 3, realmente el original dice, me construiré, un hogar, no es tanto tener hijos, como tal, sino me construiré, construir un hogar, me construiré, construir un hogar, porque hijos, lo puede tener cualquiera, cuantas madres solteras hay, no, me construiré un hogar, es muy diferente el contexto, si se entiende amados, aleluya, sigue por favor amado, del 4 en adelante, yo te digo, así le dio a vilja, su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió vilja, y dio a luz un hijo a Jacob, dijo entonces, Rachel, me juzgó el ojín, y también oyó mi voz, y me dio un hijo, por tanto, llamó su nombre, Dan, concibió otra vez, vilja, la sierva de Rachel, y dio a luz, un segundo hijo a Jacob, hasta ahí, fíjense como vienen, algunas Biblias, lo estoy diciendo tal cual, porque hay muchos nuevecitos, tenemos que tener compasión, por los nuevecitos, tú ya guardas el Shabbat, ya sabes las fiestas, ya tienes mucho conocimiento, que bueno, que bueno, pero hay que regresar tantito, por los nuevecitos, en algunas Biblias, lo estoy diciendo tal cual, hay algunas referencias, y dice, este es el que juzgó, Dan, si lo tienen, dice así Tutanaj, él va a juzgar, de Dan saldrá, el anti-Mashiach, va a ser una mezcla ahí, porque Dan, recuerden que, es el primero que, que idolatró, serpiente, para, de tropiezo, para, para el pueblo de Israel, entonces, a eso se refiere, no es tanto que va a juzgar, que de ahí sale Mashiach, no, Mashiach no sale de ahí, ya lo sabemos, sino va a juzgar al pueblo, va a ser el medio, por el cual el eterno, va a juzgar al pueblo, ahora, sigue por favor, Ajá, y dijo Rahel, con luchas de Elohim, he contendido, con mi hermana, y he vencido, y llamó su nombre, Neftalí, viendo pues, Lea, que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob, por mujer, y Silpa, sierva de Lea, dio a luz, un hijo a Jacob, y dijo Lea, vino a la aventura, y llamó su nombre, Gad, luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán, dichosa, y llamó su nombre, Asher, fue Rubén, en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandragoras, en el campo, y las trajo a Lea, su madre, y dijo Rahel a Lea, te ruego que me des las mandrogueras, de tu hijo, y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar, las mandrogueras, de mi hijo, y dijo Rahel, pues dormirá contigo esta noche, por las mandrogueras de tu hijo, cuando pues Jacob, volvía del campo, a la tarde, salió Lea a él, y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad, te he alquilado, por las mandrogueras de mi hijo, y durmió con ella, aquella noche, y oyó Elohim a Lea, y concibió, y dio a luz, el quinto hijo a Jacob, y dijo Lea, Elohim, me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva, a mi marido, por eso llamó su nombre, Isahar, después concibió Lea otra vez, y dio a luz, el sexto hijo a Jacob, y dijo Lea, Elohim ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque Lea ha dado a luz, siete y seis hijos, y llamó su nombre, Sabuló, después dio a luz, una hija, y llamó su nombre Dina, y se acordó Elohim de Rahel, y la oyó Elohim, y le concedió hijos, hasta ahí, y se acordó Elohim de Rahel, y la oyó Elohim, y le concedió hijos, bendito es Yashua HaMashiach, y se acordó Elohim de Rahel, y la oyó Elohim, ¿por qué la oyó? porque oraba, porque clamaba, porque gemía, entonces, hermana, que no has tenido hijos, no dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de gemir, el eterno tiene sus tiempos, y si tú ya rompiste todas las maldiciones, junto con tu marido, y viven cadoshmente, o sea, viven santamente, para que se entienda, están cumpliendo bien la Torah, el eterno les dará hijos, aleluya, aleluya, esto que te estoy diciendo, es profecía, esto que estoy pronunciando, es profecía, porque, muchos luego, se sienten los grandes ungidos, y los grandes santurrones, y dicen, bueno, es que si, este siervo de Dios, así dicen en el cristianismo, oró por mí, y al año tuve un hijo, y qué bueno, sí, qué bueno, qué bueno, pero no es tanto por eso, dice, dice, proverbios 28, 9, que el que aborrece, el que tapa su oído, para no oír la Torah, su oración también es abominable, ¿está? Entonces, no es porque haya oído, ese pelagato, que guarda el domingo, ¿sí me doy a entender? ¿sí me doy a entender? Es por la rajen del eterno, pero cuando alguien guarda la Torah, su oración no es abominable, entonces las oraciones suben al Malhudka, Shamaín, suben a los cielos, y el eterno profetizo, Beshen Gadol, Yahshua, Hamashia, Jempleno, Shabbat, dará hijos, a las hermanas estériles, dará hijos, a las hermanas estériles, dará hijos, a las hermanas que fueron estériles, ¿aleluya? Amén. Sígueme, amado. Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo, Elohim ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre, Yosef, diciendo, añádame Yahweh, otro hijo. Aconteció cuando Rahel, hubo dado a luz a Yosef, que Jacob dijo a Labán, envíame, e iré a mi lugar, y a mi tierra, dame mis mujeres, y mis hijos, por las cuales te he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Hasta ahí nada más, el 26, es muy importante el 26, anoten este resumen del 26, le está diciendo, tú conoces mi trabajo, tú conoces mi trabajo, y a Jacob le está diciendo a Labán, tú conoces mi trabajo, Labán sabía que había trabajado correctamente, y a Jacob. O sea, que la gente tracalera se da cuenta, la gente mala y perversa se da cuenta, que un hijo de Israel trabaja bien, por eso los hijos del diablo los explotan, no los hijos de Israel. Cuidado patrones, y eso es para la queguila local y a nivel mundial, que dices que eres hijo de Israel, y explotas a tus trabajadores, eso no lo voy a dejar de mencionar, hasta que venga Yashua HaMashiach, o me llame a su presencia. Porque la gente tracalera, se da cuenta bien que el trabajador, valga la reunancia, trabaja bien, desquita su salario, pero es explotado. Entonces aquí, la enseñanza del 26 es, tú conoces mi trabajo, y Labán, perdón, dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes, los servicios que te he hecho, o sea, tú conoces mi trabajo, tú sabes que he trabajado con honradez, le está diciendo Yacob a Labán. Entonces Labán, no era un tonto, sabía que había trabajado correctamente Yacob. Aleluya. Ahora, en el 27, a verá, Amen. Y Labán le respondió, haya yo ahora gracia en tus ojos, y quédate, he experimentado que Yahweh, me ha bendecido por tu causa. Siempre va a ser eso, y tú puedes escuchar la parasha, de Yacob, no recuerdo ahorita, qué número le puse, en la página de internet, cuando un justo, un sadique, abandona un lugar, el lugar se va para abajo. Porque la unción, de Yahweh, está en sus escogidos, en sus ungidos, y cuando sale alguien, de una ciudad, lo menciono ahí en la parasha, busca en la parasha, y sale Yacob, entonces el lugar se va para abajo. Si siempre que un sadique, sale de un lugar, se lleva la unción, la persona, o con él, o con ella, y entonces el lugar se va para abajo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, es reconocer, todos, todos, estoy hablando a nivel mundial, todos, quienes son ungidos de Yahweh, y bendecir, estoy hablando para los pastores, para las congregaciones, y bendecir al ungido, no hablar, ni atacar al ungido, porque, créeme, que lo que dice aquí, es cierto, porque es la Torah. Entonces, en el 27, está, tal cual en el original, me bendijo, por tu causa, o sea, el ojín, me bendijo, por tu causa, le está diciendo, Labán, a Yacob, me bendijo, por tu causa. Los ungidos, son bendición, para otros, son bendición, para otros, tanto en lo espiritual, como en lo económico, tanto en lo espiritual, como en lo económico. Ahora, tú puedes decir, bueno, pero si hay un patrón, juquilero ahí, que da trabajo a mucha gente, eso es para que la gente, se pierda entre sus idolatrías, y su dinero, pero estamos hablando, de los hijos de Israel. Entonces, anoten esto, amados, Labán, vio que le convenía, tener, como empleado a Yacob, pues le traía bendición. Labán vio que le convenía, tener como empleado a Yacob, pues le traía bendición. Aleluya, 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 ahora voy a hablar, ¿me permiten? Como médico, me ha pasado. Hace mucho tiempo, había una clínica, aquí en Tehuacán, entonces, el Eterno siempre me ha bendecido, con mucho trabajo, bendito es el nombre de Yahweh, por su inmensa rajem, no porque yo sea el gran médico, pero me esfuerzo, por estudiar, y por estar actualizado, que es mi obligación, y la obligación de cada uno de los que tienen un oficio, o una profesión, o cualquier trabajo, tenemos que estar actualizados. Pues yo iba a una clínica, y el Eterno permitía que yo llenara esa clínica, lo estoy diciendo con humildad, estoy diciendo la verdad. Después el médico, el dueño de la clínica, empezó a tener cierta envidia, etcétera, yo decidí apartarme de ahí, y la clínica se fue para abajo. Después me manda a su papá a hablar conmigo, este médico, y me dice, doctor Palacios, ¿por qué usted ya no va a la clínica? Le digo, mira, no me gusta esto, esto, y esto, y esto, y no, no me gusta esto, no estoy acostumbrado a trabajar en esa forma, me gusta la limpieza, me gusta esto, me gusta que las enfermeras sean respetuosas con los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te ha pasado a ti, no nos creemos la gran cosa, pero cuando alguien es llamado por Yahweh ungido, entonces lleva bendición a otros, a este médico se le llevó mucha, muchísima plata, en pacientes de internación, a veces tenían que pasar las enfermeras, tres enfermeras conmigo, con los expedientes, hasta 25 expedientes, en una sola pasada, y yo iba pasando visita, enfermo por enfermo, te estoy diciendo la verdad, no te estoy mintiendo, ni te estoy presumiendo, y si, ahora, anoto en el expediente, este paciente ya se va de alta, y así hasta terminar. Bueno, ¿qué sucederá cuando este grupo de Kadoshin, no estoy hablando yo nada más de Kadoshin, tenga que abandonar esta ciudad? Juicio va a caer sobre la ciudad. ¿Qué pasará cuando tú, que guardas la Torah bien, abandones la ciudad? Juicio va a caer. No te creas la gran cosa, ni tú tampoco, ni yo tampoco. Yo me pongo en primer lugar, si quieres. Pero el Eterno, por su inmensa Rajem, sigue guardando las ciudades, por amor a los Kadoshin. Y no me equivoco. Hay muchas enseñanzas en la Torah sobre ello. Y vamos a ir ministrando. Pero no nos creamos la gran cosa, todo viene de los cielos, de los Shemaín. ¿Aleluya? Bendito es Yahweh. Entonces, si tú eres patrón, ten cuidado, si tienes un hijo de Israel, ten mucho cuidado, trátalo bien como empleado, no sea que el Eterno te juzgue y te mande al infierno, con todo y talit, o con todo y mitpajat. Ten mucho cuidado. Vamos a seguir leyendo a Jomén. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y él le respondió, tú sabes cómo he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Y Yahweh te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Hasta ahí nada más. Cada hijo de Israel reconoce, porque esto no es para orgullo, lo que yo te acabo de comentar no es para orgullo, no amado precioso, no amada preciosa en Yahshua Mashiach. Fíjate cómo dice el 30, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y Yahweh te ha bendecido con mi llegada. Aleluya. ¿Por qué dijo eso, Yacob? Porque Yahweh ya le había dado la promesa. ¿Te acuerdas la escalera? Entonces, hay ciertas visiones, revelaciones que tenemos los que somos llamados y apartados benditos en Yahshua Mashiach y entonces, por eso es bendecida a las personas, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y Yahweh te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? A ver, el 31, 32, o menos. Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Yacob, no me des nada, si sirves por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras y esto será mi salario. Hasta ahí. El 32, vamos a anotar algo, amados. Póngale 30, 32. Yacob propuso a Labán que primero retiraría el rebaño manchado. ¿Estamos bien? Y después todo lo que naciera sería para él. Entonces, me dicen cuando pueda continuar, punteado, por ejemplo, manchas negruzcas pequeñas, manchados, son manchas negras grandes y pardo es rojizo. Los manchas negruzcas pequeñas, ese es punteado, porque había punteado, manchas negruzcas pequeñas, una cabra, una oveja, punteado, manchas negruzcas pequeñas. ¿Vamos bien? Manchados, igual a manchas negras grandes. Pardo, igual rojizo. El 33, vamos a leerlo, Aj o Mey. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán. Hasta ahí nada más, perdóname. El 33, los animalitos, opóngale, los animales que fueran naciendo con esas señas, serían para Jacob. Ahora, todo sucedió por milagro, porque Yahweh estaba con él. Aleluya. Entonces, si Yahweh está contigo, amado Ah, amada Jod, amados Zajín, que nos ven a través de internet, si está conmigo, todo lo que tocamos florece, todo lo que tocamos es bendecido, porque Yahweh está con nosotros, no porque nosotros seamos la gran cosa o porque lo merezcamos, porque Yahweh está con nosotros. si tú dices, bueno, pero es que yo no he sido llamado, escogido, predestinado, bueno, ya hiciste teshuva, ya hiciste arrepentimiento, ya te apartaste de tus pecados, ya vives una vida en santidad, en que tú ya vas a ser bendecido. No solamente en lo económico, recuerda, la bendición no es la mala económica, en salud, en que no nos vean los perversos, etcétera, 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 etcétera. El 34, a ver, dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices, y Labán apartó. Hasta ahí nada más, perdóname, el 34, entonces Labán sabía que Jacob no lo engañaría. Es muy importante que lo anotes, porque los tracaleros se dan cuenta bien que uno cuando es K2 no hace uno cosas malas. Ese es su coraje de ellos. Labán sabía que Jacob no lo engañaría. Y que los animales nacidos con estas características serían en mínima proporción, por eso Labán aceptó inmediatamente la oferta de Jacob. Aleluya. Amen. A ver, AX, continúa, el 35, Amen. Y Labán apartó aquel día a los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color. Ahora ya sabes a qué significa eso entonces, manchadas, sí, perdón, punteado, manchados, Amen, pardos, Aleluya. A ver, vuelve a leer el 35, Amen. Y Labán apartó aquel día a los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en mano de sus hijos y puso tres días de camino entre sí y Jacob y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Hasta ahí nada más, el 36. Fíjate muy bien, un camino, anótalo tal cual lo voy a dictar por favor, amado, un camino de tres días. ¿Por qué eso? ¿Por qué puso tres días de camino entre sí y Jacob? Para que quedara una miserable ganancia para Jacob. Anótenlo tal cual y después lo repasas y vas a entenderle mejor. Entonces Labán aparta todos estos machos, cabríos, etcétera y las cabras y puso tres días de camino, dice el 36 entre sí y Jacob y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. ¿Para qué? Para que prácticamente no le quedara ninguna ganancia a Jacob. Pero Labán era muy torpe y muy tonto. No sabía que Yahweh estaba con... No había entendido, ya medio había entendido, pero no había entendido que Yahweh estaba con Jacob. La bendición estaba en Jacob. Ahora vamos a continuar, amado, homen. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño y descortezó en ellas montaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas y puso las varas que había montado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales proclaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores y apartaba a Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del lato de Labán y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas pero cuando venían las ovejas más débiles no las ponía así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Aleluya ahora tú puedes decir pero lo engañó engañó Jacob a Labán no, 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 no pero cuando venían dice el cuantado pero cuando venían las ovejas más débiles no las ponía así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob no, no lo engañó simplemente es esto pero cuando venían las ovejas más débiles no las ponían ¿por qué? a ver ¿por qué? una explicación porque el Eterno hace los milagros para sus hijos no para los hijos del diablo ¿queda claro? a ver, a ver pónganse a pensar a ti te da una bendición un don especial de Ruajacodis y el Eterno te dice que ores vamos a suponer que tienes el don de sanidad recuerda el don de sanidad es que uno ora y el Eterno hace la obra no es uno el que sana sino Yahweh Yahshua HaMashiach pero en ese momento te pone y te dice ora por esta persona la voy a sanar tú tienes que obedecer pero si 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 no te dice eso si no tienes la convicción de orar por esa persona para que sea sanada no ores porque para esa persona no es el milagro es decir que los dones de Ruajacodis en ese momento vamos a ver los dones de Ruajacodis no te los dio para que en ese momento fuera bendecido un hijo del diablo ¿queda claro? el Eterno hace lo que le place él es perfecto él no necesita consejo de nadie aquí no lo engañó no engañó Jacob a a la a la no lo engañó bueno el en si el 43 pónganle por favor todo es providencia divina porque empezaron a nacer animales con esas características en gran cantidad bendito es yashu hamas aleluya bendito es Yahweh ahora vamos a adelantar un poquito el 31 para no atrasarnos amados tienen el 31 a la vista empieza a leer amado ay yo te voy diciendo cuando pares y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían Jacob ha tomado lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza hasta ahí anoten el 31 1 los hijos de Labán eso es muy importante nacieron después de que Jacob llegó eran egoístas eran unos chamacos malcriados en pocas palabras me doy a entender no tenía ninguna edad ni madurez ni nada en nada ni menos en lo espiritual tampoco en lo físico los hijos de Labán nacieron después de que Jacob llegó ellos eran muy egoístas fíjate como dice y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza siempre va a ser lo mismo que está pasando ahorita en Eres Israel la tierra de Israel esa tierra la dio Yahweh Abraham Isaac a Jacob y a toda su descendencia aleluya y entonces siempre van a decir no nos quitaron la tierra los palestinos son buenos miren los israelitas son malos no 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 ellos no entienden nada continúa mi amado miraba miraba también Jacob ese blante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes también Yahweh dijo a Jacob vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo envió pues Jacob y llamó a Rahel a Lea y al campo llamó a Lea al campo donde estaban sus ovejas hasta ahí nada más al campo quiere decir que las llamó para que no oyera nadie esta conversación anótalo tal cual a veces hay cosas que tú y yo platicamos en privado porque no le concierne a otras personas ni siquiera a otros hermanos pero aquí no está hablando de hermanos aquí está hablando que no le convenía no convenía a Jacob que Labán o sus hijos o alguno de los criados escuchara esta conversación pues las lleva al campo para que nadie oyera esta conversación vamos a continuar la lectura y les dijo veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes mas el Elohim de mi padre ha estado conmigo vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces pero Elohim no le ha permitido que me hiciese mal hasta ahí nada más el eterno no va a permitir que nadie te haga mal nadie nadie lo he vivido muchas veces y lo acabo de vivir en extremo y nadie nos va a hacer daño al menos si el eterno lo permitiera pero no va a permitir que alguien te haga daño ni a ti ni a tus hijos entonces deja de soñar que te persiguen y que te jalan la mirpajad y que te arrastran ya no veas tantas películas ya lo hemos dicho aleluya vamos a hablar después de unas profecías cuando cuando se pongan las cosas peor el eterno va a apartar al rebaño valga la redundancia lo va a llevar a parte y no sé si ya les platiqué esto él va a poner su vara así el eterno y va como cuando un pastor de ovejas de animalitos se pone entonces en el corral acá y él va poniendo la vara acá y va pasando una por una de las ovejas te lo comento porque mi abuelo ya te lo he comentado valga la redundancia era pastor de ovejitas tal cual en España entonces una por una una por una la que ve que está enferma no es la parta o la que ve que no está bien la parta bueno eso va a ser el abacados cuando esté lo peor de la tribulación nos va a apartar pero él va a poner la vara y ahí va a filtrar el rebaño pasaremos eso está en Ezequiel 11 y en Ezequiel 23 y después vamos a platicar esa profecía ya la revisé entonces amados si sigues con tus caprichitos del diablo y tus cosas me voy de la congregación no, no que me venga a ver el roe soy la gran cosa que me venga a ver el roe que me mande llamar amados no es tiempo de niñerías nada el eterno va a poner así la vara y va a pasar este sí este sí y entonces va a suceder un milagro escucha porque está hablando de los dispersos y nosotros estamos dispersos estamos en la diáspora y entonces nos llevará a Jerusalén ¿lo crees? sí sin pasaporte sin pasar tanta revisión aleluya exaltamos a la vaca dos bendito es Yahweh él lo va a hacer pero que pasemos que pasemos por su callado aleluya entonces mucha atención amados ya estás acá ya estás acá en el rebaño ya estás allá en el rebaño ya estás allá en el rebaño ya tienes un roe ya tienes un anciano un encargado de obra estás solo no, no estás solo tienes a Yahshua Hamashiach y él te va a llevar a alguna parte donde habrá habremos algunos kadoshim tal vez acá a otro lado pero así va a ser bendito es el amacadosh no me voy de acá nadie me quiere etcétera me torcieron la boca o no cuidado mucho cuidado con todo lo que yo acabo de ver y vivir junto con mi familia el eterno quiere una santidad extrema aleluya él no va a permitir ni pizca de pecado ahora que yo acabo de regresar de Israel entonces no se va de por si no se toleraba el pecado ahora menos con todo lo que acabo de ver porque esto se va a poner muy feo y tú y yo tú y tus hijos todos necesitamos ser guardados en las manos de Yahshua Hamashiach aleluya mira las balas perdidas y todo eso mata mucha gente ha matado a mucha gente ni una bala nos tocó bendito hay un video que filmó mi hija cuando yo estábamos en esa colinita que les platicaba yo el miércoles y estaban en pleno las metralletas y entonces yo le dije a mi hija Gaby empieza a filmar y empezó a filmar pero no los que estaban metrallando sino hacia el hacia el cótel o sea las murallas de Yerushalayim y entonces yo empecé a decir es profecía este día tal acaba de encenderse una mecha y esa mecha nadie la va a apagar el eterno viene pronto el pueblo va a ser engañado arrepiéntete etcétera empiezo a aprovechar si el eterno lo permite después pasamos ese video acá y se oyen en pleno las metralletas bendito es Yahshua HaMashiach él viene pronto entonces amado todo todo en orden todo correcto todo en Kedusha todo perfecto para gloria Amén bendito es el Abakadosh en el 31.7 Labán la explicación Labán cambió 100 veces no 10 100 veces de acuerdo como lo hacían como nacían perdón los animales fue un tracalero de los más tracaleros una persona perversa no estarás en la lista no será tu hermano Labán cuidado entonces no eres hijo de Israel mucho cuidado mucho cuidado dice el 7 y vuestro padre me ha engañado me ha cambiado el salario 10 veces pero el ojín no lo ha permitido que me hiciese mal bendito es Jesús tú dirás entonces porque si dice 10 veces es que está multiplicado en el original está multiplicado en el original ahora quiero nada más llevarlos tantito al versículo 31 vamos para allá tantito y con esto terminamos hoy tiene el versículo 31 de 31 31 a ver amen respondió yacob y dijo a Labán porque tuve miedo pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas ahora vamos a vamos a vamos a administrar primero para que se entienda bien a ver te quedaste nos quedamos en el 7 a ver vamos a continuar con el 8 y hasta el 12 amen si él decía así los pintados serán tu salario entonces todas las ovejas varían pintados y si decía así los listados serán tu salario entonces todas las ovejas varían listados así quitó el ojín el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí aleluya siempre el eterno va a mover su mano poderosa a tu favor a tu favor a tu favor a tu favor a mi favor a los favor que los que tememos al eterno en adelante amado el 10 y sucedió que en aquel tiempo que las ovejas estaban en celo al sello mis ojos y vi en sueños y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados pintados y abigarrados don de conocimiento visión ¿te acuerdas de los dones de Ruajacodes? aleluya sigue amado y me dijo el malac del ojín en sueños Jacob y yo dije eme aquí y él dijo alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados pintados y abigarrados porque yo he visto todo lo que la van te ha hecho hasta ahí nada más bendito es Yahshua Mashiach ahora pongan esto del 31 verso 12 una raya blanca así anótalo una raya blanca rodeaba el cuerpo negro de los chivos anótalo tal cual para que se entienda bendito es el abacador ahora ¿por qué hizo esto Jacob? ¿lo hizo por su propia idea? no porque tuvo una visión de los shamaim los ángeles y está en un audio que le titulé la ayuda de los malajim el etero nos puede hablar directamente bendito es su nombre Yahweh es su nombre por medio de su bendito lo acudís o nos puede hablar por medio de los benditos ángeles nos puede hablar por medio de los malajim entonces fue una visión él hizo lo que tenía que hacer para la redundancia y por eso tuvo bendición pero porque temía a Yahweh entonces cierra tutanax y nosotros tememos a Yahweh él hará pones un puesto de jugos y mira no estamos transgrediendo el Shabbat pero pones un puesto de jugos y te va a faltar tiempo para tanta clientela que vas a tener pones o haces churros aleluya y el eterno te va a bendecir y no das puros churros das churros de de veras si me doy a entender bendito es Yahweh aleluya pones una carnicería y te va a ir bien todo lo que toque en tus manos es bendecido si guardamos la Torah vendes periódico y me encontré una andaba sudando con su bici cleta y entonces me saluda y me dice perdón Rue no lo abrazo porque estoy no te preocupes yo sé que estás trabajando que bueno ya tenía así poquitos periódicos ya ya había acabado todo el el bulto que llevaba le digo que acabes pronto ese hermano ya pasó aquí a saludarme me dijo Rue me va muy bien en mi trabajo me va muy bien a todo hijo de Israel le va bien exaltamos al abacador él es bueno él es precioso él es hermoso todopoderoso Yahshuaq Mashiach vive Yahshuaq Mashiach vive Yahshuaq Mashiach vive Alelu 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 la galera del eterno Aleluya pónganse de pie amados por favor tacum tacum quiere decir ponte sobre tus pies en hebreo tacum ponte sobre tus pies tienes taxi monit en hebreo te va a faltar tiempo para tantas corridas no vas a ir a andar gastando gasolina ahí no no amado no guarda Torah por eso cuando son las fiestas digo yo sigue la Torah de Yahweh y el vivir es la vida eterna en primer lugar pero vivir bien acá nosotros no somos de la secta de la prosperidad pero tus hijos necesitan leche necesitan pan necesitan comer necesitan estar fuertes tú necesitas comer bien no de más necesitas comer bien necesitamos estar sanos comer buena fruta eso cuesta dinero como lo obtenemos con nuestras manos trabajo honrado aleluya bendito es Yahshu Hamashia vamos a alzar nuestras manos y vamos a darle caboda al eterno en esta oración